Bueno mi gente, el día de hoy vamos a arrancar con una receta 100% vernacular y arranca esta receta muy fácilmente mi gente, porque tenemos un super aparato el día de hoy Vamos a hacer un pollo en microondas con una salsita de pollo, pero sabrosa Para esto vamos a agarrar dos filetes de pollo sencillitos Vamos a ponerle un poco de sal en la parte de arriba Mira, ponemos un poquito de sal y pimienta Tenemos listos nuestros filetitos y pusimos la sal y la pimienta Ahora voy a ponerle un toque de canela, lo mismo, mira Un poquito de canela encima para saborizar nuestros filetes Y todo esto, damos la vuelta Y le ponemos canela por este lado también Vamos a agarrar ahora un poquitito de agua Y esto vamos a pasarlo a un platito para poder meterlo Dentro de nuestra, nuestro microondas Esto todo va para adentro De esta forma Poniendo uno arriba y otro abajo Ponemos el poquitito de líquido Y esto entonces va para nuestro microondas Vea mi gente, bella y preciosa Ya tenemos nuestras pechugas listas Aquí vea, ya agarraron ese sazoncito Ahora vamos a cocinar esto de una vez En nuestro microondas de Panasonic Papa vea, esto es pura tecnología de punta Compa, mi plato tiene su plato y la tuyo son antes Ya que usted puede meter lo que usted quiera Compa, muy facilito Yo voy a cerrarlo por acá Mira, y tenemos aquí una función que dice pescado y pollo Yo voy a presionar aquí Entonces vamos a poner el peso Que más o menos son como unas 200 gramos A esto Y de ahí le damos tiro, papa Y esto comienza a cocerse ahí adentro Entonces vamos a esperar para ahora hacer Y ponerle la salsita de piña arriba Y que quede, vea, cachimbón, papá Vea, ya tenemos esto listo Ya pasó el tiempo, así que vamos a abrir este excelente microondas Inverter de Panasonic, papa Mire, sacamos el pollito Y no crean que esto está listo todavía Espérense, con calma Nosotros vamos a agarrar Vamos a virar las piezas Muy importante Que viremos las piezas Nuevamente Viene la parte de ponerle un toque de azúcar a esto Porque ustedes saben que el azúcar se quema muy rápido Le metimos ya a nuestro pollo el azúcar Y ahorita vamos Tenemos una jalea de piña Si usted tiene piña natural Tiene que generar una jalea o un culis Antes de metérsela al pollo Porque necesito solamente que aromatice Mi pollo Entonces voy a vertir mi jalea aquí adentro Bien sencillo Le damos unas vueltecitas Para que se impregne todo De esta jalea de piña Miren, ahí estamos Y ustedes van a ver la belleza que se va hacia aquí Vean, ya tenemos listo nuestro pollo Montado con esta jalea Y esto es muy fácil Ahora vamos a agarrar Abrimos nuestro microondas Panasonic Inverter Sin plato giratorio Papa, vean Este es facilito de meterlo Esto no queda vuelta Ya eso que va Cerramos aquí Y vamos a darle entonces nuevamente Pero vamos a meter la mitad del peso Para que tenga una cocción más lenta Y le damos Vean, esto no se ha acabado Aquí nosotros tenemos esta rica receta Y vamos a sacar nuevamente nuestro pollo Ahí ya tenemos Uy, esos aromas espectaculares de nuestro pollo Y esto es sencillito Usted va a pasar Todo lo que es La lasca de pollo para acá Voy a montar una aquí Y voy a montar la otra acá Estas dos lasquitas Las vamos a montar Una sobre otra Y voy a ponerle entonces Un poco de nuestra jalea De piña Y ya ustedes saben Mi gente Si usted quiere cocinar Platillos fáciles y deliciosos Con este compacto Pero amplio Microonda Inverter El modelo es SF564 Vean Gracias a la tecnología Flat and White Única De Panasonic No necesitarás Del plato giratorio Y podrás utilizar Vean Un bowl De diferentes formas Y tamaños Es muy sencilla Su limpieza Nunca tendrás el problema De que rompa El plato giratorio Esto es lo mejor Que ha traído Panasonic Yo aquí Sigo poniéndole A nuestro pollo La jaleita Cubrimos con Unas lasquitas De quesito mozarella O el de su preferencia Y esto va directo Nuevamente A nuestro microondas Este microondas Espectacular Ya vio No importa la forma El plato Eso entra Perfecto Papá Ya terminamos La receta Vernacular Del día de hoy Con este excelente Microondas Mira esta belleza Pero belleza Fue lo que quedó Aquí adentro Esto se ve De bueno Padre Mira ese queso Garatinadito Es espectacular En la parte de arriba Tiramos un poquito De culantro Porque tú sabes Que un plato mío Sin culantro Y un verde Espectacular No es plato mío Vamos a ponerle En la parte de arriba Un toquecito de canela Porque me gusta Y porque quiero Compá Y vean Esto quedó Esto es un espectáculo Compadre Tengo unas ganas Con esto Es rápido Bueno Ha llegado La hora de probar Este pollo Esto queda Espectacular Uff Está bien caliente Compá Uff Que va hombre Vamos a partir Miren Bien cocido Totalmente Miren lo rico Miren como he hecho Chaumito Espectáculo Compa Mmm Espectaculito bueno Mmm Mmm Si usted quiere Seguir viendo Estos platos Deliciosos Simple y sencillamente Denle a la campanita Y ve Le van a estar llegando Todas las notificaciones Recuerden Subimos videos Todos los miércoles Mis redes sociales Chef Héctor 507 Ve y No se pueden perder Los videos Que vienen más videos Bueno Compa Esto es Telemetro Pudi De verdad que este Microondas Es un espectáculo Papa Nos vemos la próxima Fui Fui